¿Qué pasa si el agente de Los Cardos se llama a la policía para preguntar? Parecía que en el mes siguiente ya íbamos a encontrar a los culpables, pero bueno, la cosa se va dilatando, como que se va enfriando y bueno, evidentemente respuestas hacia la mutual no llegan. ¿Y pistas que hayan sido falsas después? No, no, en realidad no. Hemos tenido un indicio que nos han comentado que en la localidad de Los Cardos hay cámaras cuando entran los autos y salen los autos desde el pueblo, donde han visto algún que otro auto que no estaba de... no era reconocido, pero nada más que eso, todas conjeturas hasta hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!